Y que Dios los bendiga. Oye, ¿es posible que se haya ido dos y regresen tres de ese viaje? No, para nada, nos estamos cuidando, nos estamos cuidando mucho. No es momento ahorita, es como dice Cintia, también es momento de afirmarnos como pareja y cuidarnos. Bueno, uno pone y Dios también hace sus cuarentenas. Ah, sí, Dios nos lo manda antes, que Dios nos lo mande antes. Los quiero mucho, gracias. ¿O sea, estaría abierto a esa posibilidad? Siempre, yo no estoy con alguien, lo he dicho, me han oído decirlo, para quitarle los sueños a alguien o que me los quite a mí. Mientras yo tenga salud y tenga vida. Oye, si Charles Chaplin tuvo ocho hijos con su mujer a la que le llevaba 33, ¿que yo no puede echarme otro? ¿Y gusto de salud cómo está? ¿Cómo se acudió después del sustazo que nos hace algunos años? Eso ya es una anécdota de vida, ya es, como digo, es un aviso de vida. Es un aviso para mí, para cuidarme mucho y creo que para todos. Nadie aprendemos en cabeza ajena, desafortunadamente, pero es cierto que hay que cuidar lo que pensamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, nuestras emociones, nuestra psique y nuestro físico y nuestra manera de ejercitarlos y de comer y de relajarnos también. Ahorita que dices que cuidan psique, yo he escuchado a muchos actores que dicen que toman terapia porque juegan con sus emociones de alguna manera. ¿Tú has tenido que tomar terapia porque tus personajes han sido muy fuertes, muy intensos? Yo tomo terapia después de que me dio el aviso de vida, caía en una depresión durísima y ustedes lo vieron, subí casi 24 kilos y no tuve trabajo en dos años y muchas cosas y luego, bendito sea Dios, una chuzada me abrió las puertas, me regresa a trabajar, ahí empiezo a cuidarme físicamente y mentalmente también y empiezo a tomar terapia. ¿Sabes? Con esa parte es como cuando los vemos como más humanos, creemos que ustedes como actores todo es glamour, todo es sonrisa, todo es... Hombre, a ver, esta es la parte bonita, cuando ustedes quieren hablar con nosotros, sea el chisme o no el chisme, la verdad es que hay que ser bien agradecidos, pero vivimos llenos de nos, vivimos llenos de nos, o sea, la verdad es que ustedes ven cuando estamos al aire, pero en la casa lloramos, en la casa de repente no nos alcanza, en la casa también bebemos, en la casa también proyectamos, en la casa nos ilusionamos de cosas que queremos hacer y hay muchos trabajos que no se nos dan y por más que digan a mí de repente me dicen es que tú nunca paras de trabajar, estás vigente, no es cierto, ahorita estoy haciendo una actuación especial y hace tres meses realmente no trabajo casi cuatro, entonces hay que prorratear los dineros diferentes, hay que vivirlo y somos tan humanos como cualquiera y esto es un trabajo y con esto se lleva dinero a la casa y pensando en trabajo ya estoy retomando otra vez lo de entero, lo de mi conferencia, ahora sí para sacarle al año entrante también, he estado estudiando con César Lozano, que es un maestrazo, mis respetos lo que me está enseñando y junto con él ya estamos con su hijo terminando de cerrarla para que ya la pueda yo sacar el año entrante, entonces está muy padre, no se trata de que yo le vaya a dar lecciones a nadie, nada, simplemente voy a exponer lo que yo he vivido, mis experiencias de vida y si a alguien le sirve, qué padre, y estoy muy bien cobijado por ese equipo maravilloso. No le he visto la serie, no le he visto, me fui de viaje 12 días, acabamos de llegar hace 8 y llegué a grabar y todo eso y no la hemos visto y tenemos curiosidad, de hecho Cintia ayer antier me dijo, hay que poner en Vix lo de la Trevi, entonces está bien, es una fregona, trabaja muy bien, muy muy bien, cuídense mucho, los quiero, bendiciones, con cuidado. Cuidado.